Esta hermosa gallina peluca de color prieto se quedó bajo de esas hojas de gigante resguardándose de la fuerte lluvia de esta tarde. Y no está solita, ahí anda su gallo, ahí bajo de las hojas de chipilín, girasol y gigante también se quedó resguardándose de la lluvia el gallo de color blanco cola de mono. Es un gallo con cresta grande y que anda resguardando a esta hermosa gallina. Muy felices, ahora que ya se calmó la lluvia decide la gallina dar los pasos para disfrutar de la compañía del gallo y para seguir disfrutando de esta hermosa tarde. Después de que haya llovido, ahora el gallo ya ha avanzado también. Le está platicando a la gallina, espérame, me quiero quedar un rato donde tú estabas. Ahí está llamando el gallo a la gallina. Miren cómo hace ese gallito. Sin cola. Parece solo un tronco. Ahí vemos que se van retirando. El gallo con la casaca escarba un poco la tierra, la basura. Simula como si hubiera encontrado un gusano para atraer la atención de la hermosa gallina. Pero ella se aleja sin prestarle atención al gallito. El gallo no tiene más que seguir a su gallinita. Allá se fueron. Y desaparecieron juntos. Y desaparecieron juntos.